México es la nueva casa de este hermoso Bugatti blanco. ¿Cómo es que este auto de más de 50 de millones de pesos termino en el país? Te contaré su historia, aunque antes te menciono que este Bugatti EB110 Supersport es un auto atemporal fabricado con aluminio, fibra de carbono, Kevlar, magnesio y titanio, que con menos caballos de fuerza logró superar autos semimodernos como un Ferrari 599 GTO del 2010. Su Bue 12 de 4 turbos produce 611 caballos, un 0 a 100 en 3.2 segundos y una velocidad máxima oficialmente homologada de 355 kilómetros por hora, alcanzando el récord como el coche de producción más rápido del mundo. En particular, este Bugatti fue modificado, pues se dice que cuenta con 680 caballos de fuerza tras un ajuste de fábrica en su motor tipo B110. Es muy difícil conocer cuántos Supersport fueron fabricados, pues durante los años de su producción se frenó la línea de montaje por la recesión económica del 95. Se tiene registro de 31 unidades, pero todo indica que existen dos unidades más, aunque esto no ha sido oficialmente comprobado. El nuevo EB110 mexicano monta el chasis número 27 y fue terminado en blanco Mónaco, siendo uno de los dos que existen en el mundo con ese color, haciendo de este una pieza más exclusiva. Iniciando el año de 1995, terminaron su construcción en la fábrica de Campo Galliano, Italia, en donde nace originalmente con los rines clásicos en el tono gris aleación, mientras que su interior ha relucido una piel de color azul oscuro con cinturones de un tono azul más claro. Hay que mencionar que el chasis número 26, 27 y 30 fueron encargados en blanco Mónaco, pero finalmente el 30 cambia su tono a Blue Bugatti. A finales del 94, este Bugatti fue pedido a través del concesionario Monte Carlo Royal Motors, llegando en abril del 95 a este mismo lugar ubicado en Mónaco. Se mantuvo en su piso exhibido hasta que en junio de 1995 lo utilizaron durante una presentación en el municipio de Sandburg, Países Bajos. Inmediatamente este vehículo fue adquirido por un empresario monegasco, registrando su nuevo Bugatti hasta abril del 96, aunque lo mantuvo guardado hasta 2012 en el taller de Mónaco Racing Team en el distrito de Fontvieille. Iniciando 2012, es vendido y adquirido por otro residente de Mónaco, aunque éste decide venderlo en marzo del mismo año, terminando en la colección de John Hunt, ubicada en Reino Unido. Sin embargo, antes de ser mandado a su nuevo hogar, éste se manda a Italia para realizar unas reparaciones a cargo de B Engineering, en donde se aprovechó su visita para pintar sus rines de color negro. Una vez llegó a Inglaterra, el auto se vio rodando en las calles de Londres, aunque se volvió mundialmente famoso el 8 de octubre de 2012 en un vídeo de YouTube con el título Bugatti EB 110 SS Burnout, donde finalmente el nuevo propietario exprimió su potencial. Estando en manos del propietario inglés, este auto asistió a diversos eventos a lo largo de aquellos años, aunque en alguna ocasión fue llevado a Francia en 2019 a la gran fiesta en donde se celebró los 110 años de la marca Bugatti en el castillo del Molsheim, mismo sitio donde Ettore Bugatti fundó su empresa en 1909. En 2022 recibió un pequeño golpe en el ego, pues en septiembre de ese año se gastaron poco más de 8.000 libras esterlinas en el servicio de este Bugatti con sus 24.000 kilómetros en el odómetro. Esto porque en dos meses sería ofrecido en una subasta, así que, llegando el 5 de noviembre, iniciaron las apuestas para adquirirlo, pero el mayor postor sólo ofreció 2.2 millones de libras esterlinas, mientras que la casa de subastas y el propietario esperaban que alcanzará una cifra superior a los 2.5 millones de libras, fracasando en la venta de este Bugatti. Pero por si fuera poco, el 17 de noviembre de 2023 lo volvieron a intentar bajo la misma casa de subastas, pero esta vez en Las Vegas, Estados Unidos. Bajo el lote 34, la subasta se mantuvo tensa, pues no existía la euforia por pagar una mayor cifra por este auto, por lo que complicadamente alcanzó una cifra final de 1.6 millones de libras, fracasando en su venta una vez más. Quizás los postores no sabían que este Supersport fue una de las últimas piezas ensambladas en Italia justo antes que Bugatti dejará de existir una vez más. Pero su búsqueda por un nuevo propietario terminó en 2024, cuando sorpresivamente en febrero se deja ver a manos de su nuevo propietario entre las calles de la Ciudad de México, aunque este fue revelado oficialmente el 15 de marzo en la sexta edición de Pasteje Automotive Invitational en el Estado de México. Este Bugatti llegó para quedarse en una colección conocida públicamente como Cosmic Car Collection, donde comparte garaje con autos extraordinarios que van desde los años 70s a los 90s. Seguramente este vehículo rodará ocasionalmente por las calles mexicanas, así que atento a tu retrovisor.